¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, y esto es colosal porque este Ford Crown Victoria posee un profulsor tipo V12 de 27 litros y bueno, su nombre es Meteor Interceptor y es uno de los proyectos bastante salvajes que jamás se haya visto. Sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, habrá quien piense que el profulsor más bestia que se le puede poner a su vehículo del mercado de accesorios es el motor sobrealimentado tipo V8 de 70 litros ofertado por la marca Mopar, perteneciente a Stellantis. Es decir, el Helefans y Helefant y bueno, sin embargo, un fanático de las cuatro ruedas afincado precisamente en Suecia ha dejado la boca abierta a todos porque está trabajando en un proyecto de intercambio de motores. Y no se decantó por, este es el mencionado bloque, sino que por otro motor de 12 cilindros procedente de un tanque de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se trata de un motor Meteor marca Rolls Royce, bueno, de origen británico obviamente, ya que como sabemos Rolls Royce por un tiempo fabricaba motores para tanques. Bueno, actualmente fabrica motores para aviones y también automóviles de lujos que fue instalado en el Ford Crown Victoria, su creador, cuyo nombre es Daniel Werner. Por lo que fueron necesarias bastantes modificaciones y no se está hablando de un profulsor más o menos corriente, o sea normal, sino de uno que cubica la friolera de 27 litros. A pesar de ello, los planes iniciales de este entusiasta pasaban por utilizar otro bloque de mayor tamaño, concretamente el Rolls Royce Griffon, perteneciente a un avión Spitfire con 37.000 centímetros cúbicos. Para poder hacer el hueco a esta bestia alimentada por gasolina, Werner tuvo que recurrir a la parte frontal de un Chevrolet C10, de una Chevrolet C10 con el fin de soportar los 295 kilos de peso de este bloque tipo B12. Aparte, se instaló un soporte adicional para el chasis que cubre toda su longitud, mientras que tanto para el parabrisas como también el cortafuegos tuvieron que cortar para poder situar al Meteor lo más retrasado posible. En una reciente publicación hecha a través de su perfil de Instagram se pudo ver cómo quedó la instalación y el descomunal tamaño del motor. Y bueno, recién salido de fábrica, este bloque tiene como potencia 600 caballos y tiene como par máximo nada menos que 1970 Nm. Dado que se comercializó entre los años 1941 y 1964, se está ante un profulsor bastante antiguo. Y eso implica que posee sus limitaciones, como por ejemplo, posee una configuración OHV con el árbol de levas en el mismo motor y las válvulas de la culata. Esto genera grandes inercias, de modo que este motor tipo B12 no está diseñado para girar bastante rápido y el mejor ejemplo se tiene con esas ridículas 2400 revoluciones por minuto que entrega su potencia máxima. No obstante, Daniel Werner sigue trabajando para aumentar la línea roja hasta las 4000 vueltas, aparte de añadir dos enormes turbocompresores y una SU optimizada. El resultado son unos impresionantes 2500 caballos de fuerza que tiene como potencia que le van a permitir a este entusiasta lograr su objetivo de alcanzar los 320 km por hora. Hay que ver si esto lo consigue y con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao.